Yo me he hecho preguntas así trascendentales, digo yo, y Buda las hizo, así preguntas firmadas, y digo, si fui hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿será que Dios es chaparro y gordo? ¿Eso será así gordito? Además me hice una pregunta el otro día y dije, ¿será que los mayas se emborrachaban? Y entonces vine yo y me fui a internet y me fui a buscar, me metí allá a monografías.com, solo encontré un documento, había un documento de bautizón, ya está ahí, es copy paste para idiotas. Y ahí estaba, había información de los mayas y por deducción, por investigación, dije, los mayas no se emborrachaban, para nada, fumaban mota. Y díganme, ¿quién en su sano juicio iba a poder hacer esos cálculos astronómicos, cálculos matemáticos, y poder construir el gran jaguar de Liltra? No cualquiera, no cualquiera. Y seguí investigando ahí en Wikipedia, y hago, o sea, nombro la referencia porque no quiero quedar como idiota y después tener que retirar mi chiste y dejar mis vayas. Estuvo estúpido ahí yéndome yo hueviando paradigmas. ¡Suscríbete al canal!